¡Suscríbete! ¡LAS AMICONIA! Llegó la cumbia, cumbia sonidera Poundடles pegajosos que se baila donde quiera No bailan las blancas y también morenas Moviendo la cintura, moviendo la escalera Llegó la cumbia, cumbia sonidera Un baile pegajoso que se baila donde quiera Un baile a las blancas y también morenas Moviendo la cintura, moviendo las caderas Y para ti, Loma, es un kilómetro cero ¡Ay, mamá! De esos cueros, de esos cueros De ritmo, tu madre Llegó la cumbia, cumbia sonidera Un baile pegajoso que se baila donde quiera Un baile a las blancas y también morenas Moviendo la cintura, moviendo las caderas Música Y para los estudios, Sánchez ¡Esto es tu cumbia! Música Música Música